Hola, muy buenas a todos, aquí Venator y bienvenidos a un nuevo juego Endling Extinction is Forever Este juego nos va a poner en la piel de esta pequeña zorra y estamos en un mundo un poco post-apocalíptico y bueno, es una especie de survival en el que tenemos que... voy a intentar no destriparlo mucho, tenemos que sobrevivir todas las noches y bueno, pues el juego comienza aquí para que empaticemos un poco con esta pobre zorra intentando escapar de un bosque en llamas porque los humanos se lo están cargando absolutamente todo Es un juego bastante impactante que te muestra... pues oye, un poco una realidad de lo que estamos haciendo una visión de la realidad de lo que estamos haciendo con el planeta y cómo afecta esto a los animales y lo que tienen que pasar para sobrevivir cada día Por aquí no podemos pasar El juego tiene pocas interacciones, pero sobre todo lo que... lo que tiene... o sea, no tiene mucha... no es un juego de habilidad es un juego más bien de historia, de trama que te hace empatizar bastante con el personaje, con la zorra y cómo... todo lo que tiene que pasar para sobrevivir todas las desgracias que la vienen y bueno, voy a dejar la intro de la explicación un poco por aquí y vamos a centrarnos ya en nuestra pobre zorrita y en cómo avanza la trama del juego Nos hemos quedado sin espacio Pobre ciervo Aquí estoy... la pobre zorrita abatida triste coja como podéis ver en busca de una guarida No, uff Casi nos atropella La música la verdad es que es espectacular te hace meterte en tensión muchísimo No voy a hablar mucho más en el intro Hasta ahora podría ser la historia de cualquier animal Es nuestro día a día en España que hay incendios en verano todos los veranos prácticamente Pero bueno, la historia nos sitúa aquí en una especie de futuro medio tóxico Si veis la gente lleva como máscaras y hay una especie de drones por ahí que escanean y por fin hemos llegado a nuestra guarida Pobre Abatida Abatida Y además está de parte Porque esta no es sólo la historia de esta zorrita sino que es la historia de esta zorrita y sus cuatro cachorros Les podemos personalizar un poco porque lo veáis pero bueno no les voy a cambiar mucho No les voy a cambiar mucho No les voy a cambiar mucho La que han preparado El incendiaco Todos los animales que estarán sufriendo lo mismo Pues aquí tenéis el título Endling Extinction is Forever Una nueva serie que espero que os guste Es muy muy diferente de lo que suelo traer al canal Pero bueno Lo he descubierto recientemente y la verdad que lo he jugado un poquito y me ha gustado mucho por lo que quería traeroslo El objetivo básicamente es pues sobrevivir cada noche Antes de que se acabe la noche hay que intentar volver siempre a la guarida Y la barra que veis abajo a la izquierda pues es una barra de comida y tenemos que intentar alimentar a nuestros cachorros encontrar comida Nosotros principalmente vamos a controlar a la pequeña zorrita Mira Hemos encontrado un rastro Hay que acechar cuando encontramos un rastro de algo Ir despacio para que no nos detecen Mira, ahí está Hemos conseguido un ratoncito Y eso el objetivo le tenéis claro Te lo explica muy rápido el juego Básicamente tenéis que cada noche encontrar comida para alimentar a vuestros cachorros Y sobrevivir Pero bueno, veréis que rápidamente va a haber un giro de los acontecimientos Bastante importante Que no quiero No quiero destriparlo Así que Me voy a meter directamente en la historia Voy a dejar de De hacer de personaje De narrador Me voy a meter un poquito En el personaje En esta noche 2 En la que vamos a intentar encontrar comida de nuevo Vamos a ir por el otro lado A ver que tal Por cierto, aquí está el mapa Que poco a poco podemos ir descubriendo cosas Y vamos a intentar encontrar comida buena Porque aquí se puede encontrar basura Podéis encontrar frutas y tal Pero bueno, lo que más alimenta Evidentemente pues es la carne O el pescado Mira, aquí tenemos Bien Hace frío Aquí en el agua Pero Hoy voy Esta noche voy a traer también comida para mis cachorritas Vamos Seguro que crecen súper pronto Ahí está Pescado Mirad Todo lo que sube Pues vamos a por la noche 3 Con mis cachorritos pequeños Es eso Música he oído algo no no todo ha desaparecido hay que seguir el rastro nuestro cachorrito ha estado aquí lo capturaron este guante sí, peleó ha sido un humano, no hay duda ¿qué es esto? no se lo han llevado no hay rastro no puede ser no hay pobre ¿dónde está? por aquí no es tengo que encontrar comida para mis otros cachorros trataré de encontrarte en cuanto pueda todo pero el resto tienen que sobrevivir me necesitan comida comida vámonos le hemos quitado la comida al mapache lo tenemos pasaremos otra noche más bueno y poco a poco inevitablemente pude los cachorritos van creciendo ya ha pasado un tiempo desde que se llevaron a Toz pero estos pequeños necesitan avanzar necesitan aprender aquí estamos con nuestros cachorros en la noche 4 nos podemos acariciar a ver vamos tenemos que enseñarles a sobrevivir por aquí hay frutas mira ahora ya se alimentan directamente va bajando la barra toda la noche y se alimentan directamente les podemos ir alimentando así que a ver que tenemos por aquí ha dicho un mapache antes un tejón ¿no? bueno no nos interesa pegarnos contra él vamos a seguir explorando no 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 hay que tener cuidado esto es humano para siempre siempre fastidiando me duele pero pero tengo que seguir es la primera noche de mis cachorros y tengo que enseñarlas mira creo que ya es hora de volver estoy un poquito mejor de la pata poco a poco se me va pasando vamos pequeños hay que tener cuidado que suena ahí a lo lejos sus manos haciendo ruido hay que tener cuidado vamos por aquí aunque el agua está súper fría hay peces venid pequeños cómez esto vamos a intentar conseguir un pez lo tenemos vámonos pequeñines vámonos de vuelta otra vez otra vez bueno al menos han comido el pescado que he quedado tengo que tener más cuidado hay que volver al menos están bien alimentados es pequeño bueno y aquí nos salen las habilidades de los cachorritos que bueno pues según vaya avanzando la historia y se vayan enfrentando a situaciones pues van a conseguir nuevas habilidades que nos van a ser muy útiles así que nada por aquí vamos a dejar el primer episodio un episodio cortito de introducción ya veréis que la trama va a dar muchos muchos giros y va a tener mucha tensión así que nada espero que os guste si es así pues seguiré trayendo más vídeos al canal un saludo chao chao